Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyraig. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¿Es poco yo? ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Poco yo! En cartonito. ¡Masa! ¡Oso y masa para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masa y el oso! ¡En cartonito! ¡Morfo! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Son Mila y Morfo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morfo! ¡Morfo! ¡En cartonito! Si todos imaginamos como niños, esto será otro mundo. ¡Ven si bajo cero! ¡Yo quiero otro mundo! Como saben, la especie humana ha evolucionado increíblemente. Y las mascotas no se han quedado atrás. Viajamos al espacio antes que nadie. Algunos incluso pueden volar. O crear ejércitos de conejillos de endias con todo tipo de poder. Tristemente, no se permiten mascotas en la mayoría de los cines. ¡Es muy triste! Afortunadamente, DC y Liga de Super Mascotas viene a HBO Max y con del cine a tu casa. Ahora podemos verla desde casa con nuestra familia. ¡Yujú! ¡Ganana! Progress Gold. Pronto será... Alula Gold 3. Misma fórmula. Siempre voy a querer verte feliz y que crezcas saludable. Alula Gold 3. Nuevo nombre. Misma fórmula. Muchas gracias amigos. Eso es todo. Comenta debajo, dale me gusta a este vídeo, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. Chao. Chao. Chao.